Marielita 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 Voy a echarme el trombo ahora al que levanta aunque llore Voy a cenar cuatro veces y seguirme con el postre Porque las comidas en casa me aburrieron sus sabores Cuando eres su amarrita suspira profundamente Y le sudan las manitas cuando dice que me quiere Ayer yo le río el pasto para que no se le seque Un favor y un desaire nunca se le va a dar bien Y si le guste contar el show tendré que sufrirme Ese charquito de agua me gustó para mojarme Ándale los corridos estamos solicitando por ahí compañero Están solicitando un corrido chico que traemos en el repertorio Para todos ustedes A ver dígame El compa Raúl García que ya se discutió con un cartocito de chelas Cómo no, el saludazo cordial Están solicitando corridos Nos vamos con un corrido bonito chico que traemos en el repertorio Ándale Ya está Para mi compa Jaimes Oger Jaimes que está por este lado Le mandamos un saludito mijón Que está solicitando el último contralón ¿Te lo echamos? Esto se llama el número uno muchachos Lo están solicitando Y nosotros traemos un casa de bodega ¡Ahora! ¡Ahora! ¡El viejo no vino! Me compré troca del año Y eso que no me ha gustado ¡Ahora es a mí! Quiero irse con Rambos Pa' por él a mes o lumos Porque soy un ciudadano Que se sabe hacer los gustos La gente con una carga Nada más a la frontera Fueron horas Voy a llevar carreteras Por donde queda Sentí que llevaba el alma De niño en la carretera Me revisa, chenentado Ya me rajaba lo macho Y a rana, llando y clavo Me trataron, me era un gacho Pero me la perecinaron Con la pura San Ignacio La receta que viene De Arnoyono Lo de Huatado, Michoacán La mazaza El Rosario Cuando el pise comerciaron Tuvieron que darme el paso Y después para dos de mil Yo metí unos palizas De pincel de los quinientos Y a volar de mi carrazo Y me hacienda y pura coca Loca que aquella vez llevaba Me compra muchas trocas Me pagaron mucho nada Y la gente es cada cosa Y así no sospecha nada Y después voy a darme vuelo Y a gozar cada segundo La gloria y el invierno Es la misma que en el mundo Y para gastar dinero Yo soy el número uno Cuando el pise comerciaron Tuvieron que darme el paso Y después para dos de mil Yo metí unos palizas De pincel de los quinientos Y a volar de mi carrazo Mejor voy a darme vuelo Y a gozar cada segundo La gloria y el invierno Es la misma que el amor Y para gastar dinero Yo soy el número uno El señor ahí están los corridos Calarosa nos está solicitando Son muchísimos Ya se empieza a reportar por ese lado La gente que solicitó Ya el tema de las amistades Ahorita nos cantamos también A todos ustedes que están bien Bien informados con la música Del viejo Gabino Y los que todavía no Déjenme decirles que hoy En esta tarde noche Traemos discos Para que se lleven Un gran recuerdo De estas fiestas De San Berlín A casita compara Así que vamos A continuar con el ambiente Con la música Venga ahí Continuamos con los temas En esta bonita tarde Hemos salido para todos ustedes Toda la racita que viene a pisciar Toda la racita que viene a divertirse A lo grande Los que vienen a bailar Claro que sí Ahorita nos vamos a poner Unas cumbias Vienen Bien guapachosas Y unos zapateados Para que se queden el polvo a la pisa ¡Ándale! Vamos a ver papelitos Dicen por acá Saludos para Patricia Pineda Lucio Román Julia Pérez Juan Pedro Pineda Alberto Pineda Sonia García Guadalupe García Alejandro Gualtasar Daniel Hernández Osiris Baltasar Y para toda la familia Pineda en general Compares Recibo los saluditos Para la gente que nos acompaña También De diferentes lugares La gente que viene De por allá De Huétamo Por allá A mi compa Héctor López Y para mi amiga Por allá Abad Ríos Compares La gente que nos acompaña De por aquí A los lados El compa Monchiparra Y todos los muchachos De la banda Junior Por allá El diablito Chamiendo En serio Le mandamos saludos A todos ustedes muchachones Esperemos que no pasen Bien lindo Pasen lo mejor Aquí es la música Diferente Que una de la música Es el zapateado Que algo Parecido A la realidad Es Puritita coincidencia Se llama El chiscual Enamorado Venga Un chiscual Enamorado Sería Aventura La gente que nos acompaña La gente que nos acompaña No te compares conmigo, el papel de amón Tú búscate otro imánate para que cuare el olor Ay, calandría de mi vida, correspóndale a mi amor No me voy a vivir sin ti, no veré que por mí Lo desprecias que tuvieses, viene en el corazón No me ruegues el tan friato que criábamos a tener Si te debo de chicoarito, llévanlo a tele Y ni a palos de aprietos, y no suelo abarres Y ni a palos de aprietos, llévanlo a tele Yo te lo digo cantando, calandría de mis amores Ojalá te me equivoques, pero hay chico a las mejores Que no se hace en el hogar, cuando les hablo de amores Ya me he destino señores, de mi cara muy chiquita Me desprecias por ese brillito, te digo iré muy bonita De su vida ya quisieras tener el alma bonita No me importa cuando lo hice, que al lado vienes Que tengo por costaladas Que es la pista más grande que tiene mi pueblo Y que hacía de muchos lujos No quiero enganar el alma bonita, que sepa que vi de gusto Todos que unen y tenés de mota y coqueros Y demás horroroso astuto Yo quiero que las dos, me la cumplen todas Y no todas las botellas Olvídense de ser esa jajarela a la bolsa Aunque rindemos por ellos, sendos sobrejubes Digan sin honroso, que se lo llevo la vela Y esto va a ser un palenque, pa' que venga ellos Para callar y se diga No era que ayer me pregunté, corre mi caballo Que lo bailé de enseguida Las viejas y el cubilete, gozaste el diario Me dieron mucha alegría Adentro de mi cajón, rodeado por dos Seguro estaré feliz A huevo Dura para rir o perdón Me lo están dando los Me lo dan y caen a mí Y me inviten un calón El mar sin olor Me lo echen en la nariz Y síganle al potorreo Yo no quiero eso Porque no le tengo al diablo Si yo le tuviera miedo No me hubiera estado De los negocios pesados No he bebido de pieza miedo Y seré mal ese perrón de los no plenarios Veo Regce Dijo 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 Tento 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 Prowe Gracias.